Entonces, mi persona es Armando Unifaz, tengo alrededor de unos 12, 14 años de experiencia en el tema de producción, investigación, comercialización, certificación orgánica. Con toda la confianza del mundo, cualquier inquietud que haya en el momento que ustedes se les presente, me la dan a conocer y yo muy gustoso de poder satisfacer la inquietud que puedan tener. A ver, quizás para hacer el diagnóstico con tres preguntas, ¿cuáles de ustedes producen, han consumido o han procesado un producto orgánico? Ninguno, todos son nuevos en el tema, ¿ya? Perfecto, han consumido, el tema de consumo, han consumido producto orgánico, perfecto. ¿Qué pensamos del producto orgánico? ¿Qué es un producto orgánico para ustedes? Algo natural, perfecto. A ver, ustedes deben tener consciente y aquel, este tema es para la parte de producción de campo, ¿sí? Aquel productor de campo que no tenga claro los principales principios de producción orgánica, mal puede llamarse productor orgánico. ¿Y cuál es el principal principio de producción orgánica? El suelo. Si usted no tiene suelo y el suelo no tiene vibra, usted no lo gestiona, usted no lo trabaja, no lo vive, no lo mantiene, no lo mejora, usted mal va a poder ser un productor orgánico competitivo. Entonces, el suelo es el principal, la principal base de producción orgánica. No hay producción orgánica sin suelo, no hay lechugas hidropónicas orgánicas, no hay. No hay cultivos generados en ambientes inertes que puedan ser calificados como orgánicos, obligatoriamente tiene que existir suelo. Segundo principio, yo en la exposición anterior vi una serie de cuadros, una serie de líneas, a eso lo llamamos nosotros sistema, en su chacra, en su parcela, en su topo, no solo existe el cultivo, la planta en sí, en su chacra, en su parcela, en su topo, existen minerales, existen microorganismos, existe aire, existe energía, existen microelementos, existe el ser humano, existe el cultivo, todos estos elementos forman su sistema de producción. Si usted, como productor orgánico, no sabe gestionar la energía, su sistema no le va a producir lo que usted quisiera. Pregúntele a un bananero, por ejemplo, si no sabe orientar la planta hacia dónde sale e ingresa el sol, usted no va a poder tener la calidad de banano que requiere, no va a tener el nivel productivo que usted requiere. Pregúntele a un productor quinoero, que si no sabe gestionar la dirección del aire, él va a tener plagas de enfermedades por humedad. Entonces, hay varios factores que el productor orgánico tiene que saber gestionar. No es como la agricultura convencional, a pesar que la agricultura convencional también está evolucionando y también está cambiando, y ya comienzan a ver el cultivo como un sistema, donde a usted le duele la cabeza y le damos su pastilla y hasta ahí llega el remedio. En agricultura orgánica no. En agricultura orgánica nosotros buscamos atacar el origen del problema, la causa raíz del problema. ¿Por qué le duele a usted la cabeza? No solamente darle la pastilla. Y es más, en agricultura orgánica el secreto está en saber trabajar en los aspectos preventivos. Si no funciona el aspecto preventivo, pasamos del aspecto de manejo del cultivo y después, sólo después, pasamos al remedio, al control. ¿Y por qué es importante trabajar en el tema preventivo? Porque si usted no seleccionó un suelo adecuado, usted no seleccionó una área agroecológica que cuente con los principales factores agroambientales favorables para el cultivo. Usted va a tener un cultivo orgánico muy riesgoso, muy caro y no muy competitivo. Entonces, por ejemplo, pregúntenle a la gente que siembra quinoa en la costa. ¿Es posible? Sí, no les digo que es imposible. Es posible producir quinoa orgánica en la costa, pero a otro costo, a otro riesgo. ¿Por qué? Porque las condiciones agroecológicas no son las apropiadas para ese cultivo. Lo estamos forzando a la naturaleza, lo estamos poniendo en riesgo al cultivo. Eso no quiere decir que no se pueda hacer, se puede hacer. Yo lo que estoy diciendo es que se genera mayor riesgo y quizás un poquito menos de competitividad. Entonces, agricultura orgánica, usted trabaja con un enfoque de sistema. Si usted no gestiona el sistema, no va a ser competitivo. Tercer principio en agricultura orgánica, el sistema en lo posible tiene que ser autosostenible. Ese es uno de los sueños de agricultura orgánica, tiene que ser autosostenible. ¿Qué quiere decir eso? Que de ser posible, yo gestiono o genero mi propia semilla. Yo busco generar mis propios abonos, mis propios nutrientes. Yo busco generar mi propia energía. Por ahí hay una chacra de una de las primeras productoras certificadas orgánicas en el país, Casablanca, de una profesora de la agraria de La Molina. Visítenla algún rato y van a ver, que busca ser autosostenible. Se genera su propia luz, su propio biogás, su propio abono, su propio compost, su propia semilla, su propia planta, tiene sus cuyes, tiene la alimentación de cárnicos, en fin. Ese es quizás el sueño de la agricultura orgánica, de contar con productores que tengan esa visión. Básicamente, por allí van los principales principios de producción orgánica, que no está en la norma o está de manera general, pero aquellos que no saben y no entienden esta parte, mal van a poder llegar a ser unos productores orgánicos y gestionar el conocimiento. Una de las grandes falencias que tiene la agricultura orgánica es que no hay un ente legal, no hay un ente, un organismo que se preocupe de acopiar, de sistematizar, de validar las investigaciones, el conocimiento que cada uno de los productores va generando. Y esa es una deficiencia que venimos llevando desde hace años. ¿Quién se encarga de invalidar y sistematizar eso? Pues, algún rato, hace 15, 12 años, la RAA trataba de hacer algo, pero todo funciona también con recursos económicos, ¿no es cierto? Entonces, ante la escasez, me imagino que han ido dejando un poquito de lado, pero es una falencia que tenemos en lo que es producción orgánica. No sistematizamos todo el conocimiento, toda la investigación que va generando cada uno de los productores. Entonces, hay que gestionar el conocimiento, en todo, en todo, para marketing, para comercio, para contabilidad, para producción, en todo. Si usted no conoce, si no gestiona su conocimiento, mal va a poder competir. Entonces, agricultura orgánica no es la excepción, tenemos que gestionar. Y a veces no es necesario que nosotros seamos el gran libro, no. A veces es necesario dejarnos ayudar, pero a dejarnos ayudar por gente que conozca y por gente que genere confianza, que sea confiable. Porque no sacamos nada, que tener gente que conoce, pero que no es confiable, porque no es sincero, no nos apoya en la medida que debe apoyarnos, o no sacamos nada al tener gente confiable, pero que no conoce. Entonces, no va a ser el apoyo que nosotros requerimos. Entonces, tenemos que gestionar también el conocimiento en el tema de producción orgánica. Ahora que les he hablado un poco de lo más general, de lo más macro, quisiera ya conversarles un poquito sobre los requerimientos de la norma. Y quisiera quizás de parte de ustedes que alguien me dé un concepto de qué sería producción orgánica. ¿Alguien de ustedes ha escuchado o podría decirme qué es para usted producción orgánica? Nadie se atreve. A ver, por favor, un poquito fuerte como para que escuchemos todos. ¿Ya? Los conceptos de agricultura orgánica pueden haber varios, diversos, desde los más filosóficos, de los más técnicos, los más científicos, pero nada, se me ocurre, nada, simplemente dónde nació la agricultura, dónde nació, dónde es el origen de la papa, dónde es el origen del maíz. Acá, de nuestro pueblo. Y la agricultura orgánica nació en la medida que, en la medida que nació la agricultura, nació la agricultura orgánica. ¿Por qué? Porque no me imagino un Bayer, no me imagino un insumo químico en esas épocas. En esas épocas había asociación, había rotación, había diversidad microbiológica, diversidad de fauna, diversidad de cultivos. ¿Sí? Había un montón de aspectos que contempla la agricultura orgánica. Entonces, muchas veces, dependiendo del sector, y para el sector rural, por ejemplo, no es más que el rescate, la valorización de los conocimientos ancestrales, sumados a la investigación, al conocimiento actual, de un sistema sostenible, responsable, que se limita al no uso o el uso muy excepcional de insumos químicos o insumos externos. ¿Sí? Conceptos van a ver muy bonitos, muy maravillosos, pero quizás la práctica les va haciendo o afinando los conceptos que ustedes puedan tener. Sí, señora Linda, díganos. Allá vamos ahorita. Perfecto, entonces. Perfecto. Lo bueno es que ya no es solamente de los países europeos y norteamericanos. También a nivel nacional se ha desarrollado bastante la exigencia y requerimiento de querer consumir algo sano. Bueno, nuestra cultura también está evolucionando y está convirtiéndose en un poquito más exigente de ya no comer, no más pues ese choclito que le ponen el insecticida ocho días antes de que llegue a Lima, ¿no es cierto? Entonces, ya está comenzando a haber conciencia y acá en Lima ustedes ya van a ver que ya no hay solo una feria orgánica, sino ya existen cinco ferias orgánicas, eso es por la demanda. Pero también va relacionado esto con qué, con el poder adquisitivo, porque a veces si no hay plata, por más sano que queramos comer, ¿qué tenemos que hacer? Que tranquilizarle a la barriguita y ya, ¿no es cierto? Entonces, también va acompañado del desarrollo económico, esto de poder acceder a un producto un poquito más sano, porque estamos conscientes de que el producto orgánico todavía sigue teniendo un valor más fuertecito que un convencional, estamos hablando que puede variar la diferencia de precio entre un convencional y un orgánico, puede ser diverso, puede ser cinco, diez por ciento, como puede ser treinta, cincuenta e inclusive el doscientos por ciento, depende mucho del tipo de producto, por ejemplo en café, ya la diferencia no es muy alta, antes había una diferencia de treinta por ciento, cuarenta por ciento, ahora no, ahora estamos hablando del diez por ciento, del siete por ciento, del doce por ciento, la diferencia entre un café orgánico y un café convencional. Hasta hace poco la gente, la quinoa que está muy de moda, que está muy, muy en boga, hasta hace unos siete, ocho años atrás, la diferencia de precio era abismal, sesenta, ochenta, ciento por ciento de diferencia de precio entre una quinoa orgánica y una quinoa convencional. Todo eso se ha reducido últimamente estos dos años, ¿por qué? Porque hemos saturado el mercado, porque hemos visto que es un excelente negocio y hemos sembrado tanto y de pronto Perú de treinta y cinco hectáreas, de treinta y cinco mil hectáreas subió a ciento treinta y cinco mil hectáreas en menos de, ¿qué? En menos de un año y pico, ¿no es cierto? Entonces, el mercado no crece pues a ese ritmo, ¿no? Entonces, al haber mayor oferta de producto, el importador, el mercado tiene capacidad de negociación y termina poniendo su precio, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que saber también gestionar los sistemas, y cuando hablo de gestionar los sistemas, no solamente un productor orgánico tiene que gestionar su producción, sino su venta, su comerciación, su administración. ¿Qué sacamos del mejor negocio, del mejor campo productivo? Si no sabemos vender, si no sabemos administrar, si no sabemos marquetearnos, ¿sí? Entonces, eso es saber manejar su empresa, su sistema de producción en forma de un sistema. Si usted no maneja el sistema, mal va a poder ser el nivel competitivo que usted quisiera. Ganancia va a tener quizás, pero no en la medida que usted quisiera. Voy avanzando quizás. El tema de la producción orgánica, se han generado normas de producción orgánica en distintos países. Europa tiene su propia norma, ¿sí? Que es el sello de la hojita verde que ustedes ven, ¿sí? Ese es el sello de producción orgánica europea, y el sello que ustedes ven donde está la palabra yusda, es el sello de los Estados Unidos, sinónimo de orgánico, ¿sí? Estados Unidos tiene su propia norma, Europa tiene su propia norma, Perú tendrá su propia norma o no. Sí, a partir de, si no mal recuerdo, del 2006, hay un reglamento nacional de producción orgánica, y es el ente, el SENASA, el encargado de fiscalizar a quienes, a los organismos que certificamos y a los productores o operadores de producción orgánica. Entonces, todo ente que certifique acá en el país, tiene que estar registrado legalmente en el SENASA, si no, no puede emitir un certificado legal. Todo en la vida es posible, lo que me estoy refiriendo a algo legal, ¿sí? A algo que sea reconocido. ¿Qué es lo que se certifica? Las normas, existen normas orgánicas privadas de organizaciones de productores. No sé si ustedes algún rato han escuchado de la norma Naturland. La norma Naturland es una de las normas más antiguas de organizaciones de productores orgánicos europeos. De ahí nace el resto de normas, la norma de la Comunidad Europea, la norma de Estados Unidos, la norma de Japón, la norma de Chile, la norma de Corea, la norma de Canadá, la norma de Brasil, la norma de Ecuador, la norma de Perú. Es más, hay normas que lo que hicieron es prácticamente copiar la norma europea, adaptarle un poquito, acholarlo acá a la local y está nuestra norma de producción orgánica. Entre estas normas se parecen bastante, no son iguales, se parecen bastante. Tienen que tener cuidado en las diferencias que cada una de estas normas que cada una de estas normas tienen. ¿Sí? Entonces, cuando usted certifica para que un producto, por decir algo, este vaso de agua sea calificado y sea un producto final orgánico, tiene que estar toda la cadena hacia atrás, certificada. ¿Desde dónde? Desde el campo, ¿sí? El campo, la cosecha, la poscosecha, el transporte, el acopio, la planta de proceso, el transporte, la comercialización, tiene que estar certificado. Si alguna partecita de esa cadena no está certificada, este producto final no puede ser calificado como orgánico. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo no controlo y no certifico el transporte? Generalmente, ¿qué es lo que llevan los camiones? A veces estiércol, a veces materiales contaminantes, aceites, grasas, lubricantes, insumos químicos, ¿no? Si yo trabajo en campo, de manera orgánica, saco un producto orgánico, me descuido, me confío y coloco un transporte contaminado, hasta ahí llegó mi producto orgánico, ¿sí? Por eso es que es necesario que toda la cadena esté certificada, inclusive los que comercializan un producto orgánico. ¿Y por qué los que comercializan un producto orgánico? Porque, como yo sé que ese señor que está vendiendo en su tienda un producto como orgánico, compró 100 kilos de papas y está vendiendo 200 kilos de papas como orgánica. Entonces, tiene que haber un control, una regulación. Alguien tiene que verificar que ese señor compra 100 kilos y puede vender 100 kilos, no puede vender 200 kilos como orgánico. Entonces, parte del control, parte de la regulación, toda la cadena tiene que estar certificada para que un producto final pueda ser calificado como orgánico. cuando usted aplica en su finca a la certificación, usted decide qué cultivo, qué unidad, qué parcela quiere certificar como orgánico. la norma europea, la norma nacional, la norma norteamericana, no le obliga a usted a certificar todas sus parcelas como orgánico. Si usted tiene una finca con unas 10 parcelas, me imagino una finca de café, tengo mi parcela de café, tengo mi parcela de cacao, tengo mi parcela de arroz, tengo mi parcela de caña y tengo mi parcela de potrero. Yo decido, oye, de acuerdo al mercado, qué posibilidades tengo yo de vender mi cacao como orgánico, qué posibilidad yo tengo de vender mi café como orgánico. Oye, y el arroz de mercado me están pidiendo, me están, ¿puedo producirlo orgánicamente o no? Entonces, yo decido, digo, no, de mis cinco fincas, parcelas, yo quiero las dos, la de café y de cacao. Entonces, la certificación va a las áreas donde está el café y el cacao. Se controla toda la unidad, pero en el certificado solamente van a salir esos dos productos, ¿sí? Cinco hectáreas de café, doscientos quintales de café pergamino, ¿ok? Tres hectáreas de cacao a veinte quintales, pongamos que sea un CCN a veinte quintales, tres, sesenta quintales de cacao orgánico, ¿sí? Entonces, ustedes deciden cuáles de sus parcelas quieren certificar. Lo que sí tienen que cuidarse es que todo lo que está dentro de la parcela sea manejado de manera orgánica. Si dentro de su cafetal usted tiene unos naranjos, tiene usted unos, unos paltos, unos dos dos o tres, todo lo que esté dentro de esa parcela tiene que ser manejado orgánicamente, ¿sí? Como usted maneje las otras parcelas, ya es su responsabilidad, ¿sí? Entonces, la certificación va a las unidades productivas de los cultivos o de los productos que usted quiere comercializar como orgánico, ¿sí? generalmente la mayoría de certificados duran un año, la mayoría, no todos, para norma nacional, un año, para Europa, un año, para Estados Unidos, usted una vez que se certifica, ese certificado puede permanecer vigente tres, cuatro, cinco, diez años, no tiene fecha de caducidad, porque así lo contempla la norma norteamericana, lo que sí dice es que en caso de que usted ya no cumpla con los requerimientos orgánicos, su ente certificador o el use the law tiene que comunicarle formalmente que usted ya no es un productor orgánico. Entonces, ¿qué sucede? Usted puede tener, pongamos que ese escritorio es su parcela orgánica, y este escritorio es café orgánico y pongamos arroz convencional, ¿sí? ¿Es posible producir orgánicamente? Sí y no, ¿cuándo sí y cuando no? Si usted aplica medidas preventivas de control de que los productos que se aplican acá en su arrozal no genere contaminación, como dijo el compañero Cruzada, para mi café, yo sí puedo tener mi café calificado como orgánico, para eso yo tendré que separar, ¿cuánto? Generalmente la gente siempre me pregunta, ¿cuánto tengo que separar? Puede ser cinco metros, puede ser diez metros, es más, puede ser doscientos o trescientos o más metros, ¿de qué va a depender? Del manejo de esta unidad, ¿qué pasa si aquí nosotros fumigamos con esas bombas que es a mano a pulso, las partículas son gruesas y si no hay viento quizás no va a ser acariado tan lejos, entonces bastará quizás unos veinte metros de separación, una barrera fija, una barrera viva, en fin, o unos cultivos altos quizás para armar nuestra barrera viva y evitar que haya contaminación y yo podré seguir comercializando y produciendo orgánicamente mi cultivo, apaguemos nomás, quería controlar el tiempo, veo que está medio solicitado la tarde, entonces sí es posible y cuando no es posible, si su arrozal, por ejemplo, tiene veinte metros de distancia de separación y de pronto hay una fumigación con avioneta, ¿no? Oye, la avioneta a qué altura va a ir, esas partículas cómo van a ser arrastradas por el suelo, ahí usted así se aleje cien, doscientos metros, siempre va a tener la posibilidad de estar contaminado y al tener la posibilidad de estar contaminado, mal puede venderse como un producto orgánico, inclusive ha habido casos que no hemos podido certificar las parcelas como orgánico, ¿por qué? Porque a veces, por ejemplo, en banano, bueno, acá en Perú todavía no se maneja la aerofumigación, en otros países como Costa Rica, Dominicana y Ecuador hay la aerofumigación y hay productores que tienen doscientos metros de ancho de una parcela, pero están rodeados por fincas grandes que tienen aerofumigación, la aerofumigación por lo menos doscientos metros se expande las partículas contaminantes, por lo tanto, no hemos podido certificar ciertas áreas como orgánicas, ¿sí? Entonces, hay que dejar una separación, hay que prevenir los riesgos de contaminación y para eso a veces será necesario inclusive llegar a tomar análisis de residuos químicos para ver que los químicos que está aplicando mi vecino no esté contaminando mi café, pero sí es posible. Perú es uno de los, si no es el segundo país con mayor área en Latinoamérica, certificada orgánica, principalmente café, cacao, banano, quinoa, entre los principales productos. ¿Quiénes deben certificarse? Todo ente legal que vaya a comercializar, a etiquetar, a promocionar, a marketear su producto como orgánico, como orgánico, como ecológico, como biológico, como cualquiera de esos tres términos, está obligado a optar a una certificación orgánica. ¿Para qué? Para que legalmente su producto pueda ser reconocido como orgánico. Hay productores y hay sistemas de producción que en principio cumplen, ¿sí? Pero si no tienen un certificado emitido por un ente debidamente acreditado, ese producto legalmente no puede ser rotulado como orgánico. ¿Sí? Señores, estos aspectos que ustedes ven en la pantalla son requerimientos mínimos, necesarios, que cualquier empresa, cualquier sistema de producción debe tener, sea orgánico o no sea. si usted quiere tener un negocio sostenible, serio, todo, mínimamente esto que usted ve en pantalla, que es estar legalmente constituido, que es saber formalizar su proceso. La gente odia y a veces piensa que es un mal, un mal y necesario el tema de los manuales, de los procedimientos, de los controles, de las evaluaciones, de las auditorías. si ustedes saben hacer sus procedimientos, si ustedes se aseguran, si ustedes hacen bien las cosas, se formalizan, ténganlo por seguro que ustedes van a tener un negocio sostenible. La informalidad es para una, dos ventas, para sacarle la vuelta al sistema una, dos veces, pero que eso usted quiera tenerlo de por vida, de seguro que va a perder plata. Si usted quiere hacer bien las cosas, desde un inicio, piense bien, planifique bien, trabaje su idea de proyecto, trabaje su plan, trabaje sus procedimientos, haga sus controles, haga bien las cosas, señores. Piense antes de hacer, invierta, no gaste, no hay plata para gastar y esto es parte de una inversión. Si ustedes hacen por su aseguramiento, si ustedes hacen los papeles, los documentos, los procedimientos solamente por, con el objetivo de sacar una certificación, eso es un gasto, la certificación debería venir resultado de su propio aseguramiento, entonces el objetivo no debería ser el certificado, el objetivo debería ser el aseguramiento de que ustedes cumplen un compromiso, un acuerdo, en este caso ¿qué es? Producir orgánicamente, de ahí solita la certificación le va a caer, no, bueno ni tan sola porque tendrá que pagar pero habrá ganado ¿no es cierto? ¿sí? ¿qué producto? No me imagino un producto que no deba contemplar en su sistema de producción las buenas prácticas agrícolas, por ejemplo, no me imagino que un producto orgánico pueda ser contaminado con estiércol, con heces, con lubricantes, con heces, tiene que aplicar las buenas prácticas de manufactura, tiene que aplicar las HCP, tiene que aplicar higiene y no cuidar, usted no puede llegar con un mango, con un banano, con una quinoa, que llegue una quinoa con un estiércol de ratón, imagínense ustedes, ¿quién de ustedes consumiría? Sea orgánico o no sea orgánico, usted tiene que aplicar las buenas prácticas agrícolas, las buenas prácticas de manufactura, el HCP y ser ambicioso, qué mejor si puedo cumplir un BRC, un IFC, normas mucho más exigentes, mientras más exigente sea su ente certificador, mientras más exigencia sea suya propia, su producto va a estar mejor reconocido, mejor calificado, mucho más acto para ser competitivo, la mediocridad en el negocio no es sostenible, sean ambiciosos, sean, vayan más allá de lo que el mercado les pide, sí, sí, por favor. ¿Cuál sería tratamiento para las hierbas medicinales, principalmente las que vienen de la selva? ¿Cuál es el? Hierbas medicinales provenientes mayormente de la selva, también hay en la sierra, pero mayormente internacionalmente se pide de la selva, ¿cómo sería el tratamiento? ¿Cómo? ¿Cómo es el ambiente? No, el tratamiento, el proceso, ¿cómo sería el proceso? Por ejemplo, pongamos, nosotros tenemos certificados acá en el país uña de gato, ayahuasca, tenemos certificado la castaña de Brasil, que son prácticamente recolecciones de selva, lo que se pide ahí es que el área donde se va a recolectar esas hierbas, no hayan sido aplicadas insumos químicos por lo menos tres años atrás, uno de los requisitos es que esa área, ese sector donde usted va a recolectar esos productos y lo quiere vender como orgánico, no hayan sido aplicadas insumos químicos por lo menos tres años atrás, cuando son plantas de recolección tiene que haber un plan de recolección sostenible, ¿con qué fin? Con el fin de que no se ponga en riesgo la existencia de ese producto, algún rato se certificaba la sangre de trago que sirve ese color cafecito para las heridas, para que cicatrice y todo, para extraer eso que se genera, una herida en el árbol, esa herida en el árbol ¿a dónde le lleva? A la muerte en algunos casos, entonces la gente se dedicó a extraer y cada vez había menos árboles en la selva, espérate un ratito, tiene que haber un plan, tiene que haber una reposición, tiene que haber un sistema de explotación sostenible, si no, no es certificable, el tema cuando es selva, tienen que tener mucho cuidado con la contaminación microbiológica, hay tanta vida que hay bastantes microorganismos y principalmente a nivel de micotoxinas, tengan mucho cuidado, el sistema de almacenamiento es generalmente el que echa a perder la calidad de los productos, tienen que saber manejarlo, entonces todo proyecto orgánico debe tener BPA, BPM, ESCASAD, no es obligación que para que usted sea orgánico tenga esto certificado, pero sí que lo tenga implementado, ¿sí? La trazabilidad del producto, el flujo de volúmenes tiene que estar muy bien manejado, muy bien llevado, para evitarnos que se quiera comercializar producto no orgánico como orgánico, tenemos que ser serios y confiables en el tema comercial, ¿sí? ¿Qué se puede certificar como productos orgánicos? Todo producto agropecuario de consumo humano, arroz, caña, cacao, mango, jengibre, kiwicha, quinoa, ¿qué más tenemos? mango, tenemos acá certificado, el producto más extraño, ¿qué será? No es extraño, pero el aguaje, por ejemplo, tenemos certificado sachainchi, tenemos certificados plantas medicinales, ¿sí? Maca, ¿sí? Tenemos maca, últimamente bastante maca, ¿sí? ¿sí? Ya, perfecto, a ver, tenemos dos casos, el caso de las hojas de la guanábana y el caso de las hojas de la uva, ¿para qué creen que se utilizan las hojas de la uva? Los alemanes se pelean por llevarse esas hojas de uva que hay en Arequipa, de Arequipa, Moquegua, por ahí hay palto y hay uva, ¿sí? Algún rato ha habido una erupción de algún volcán por ahí y hay una capa así de tres, cuatro metros de ceniza y ahí está el palto y ahí está el uva y eso se ha vuelto como que se ha sanitizado ese ambiente, ¿sí? Esas hojas de uva salen tan sanas que puede ser utilizada para medicina humana y certificamos allí no por la uva, por la hoja, en el caso suyo algo similar. Es certificable siempre y cuando vaya a ser de consumo humano, es más, hasta la coca se puede certificar, ¿sí? Algún rato alguien me llama, Armando, quiero certificar la coca, dice, está en medio de mi cacao, ¿sí? Pero USAID no quiere financiar la certificación de la coca, paga la certificación del cacao, yo enseguida le llamo, ¿no? Europa, oiga, ¿puedo certificar la coca? Eso puede ser un buen negocio o no, sí, claro que puede ser un buen negocio. Ah, digo, pero ¿y cuáles son los requisitos? Primero, que la plantación sea legal, ¿sí? Hay un ente que controla y que autoriza ese tipo de plantaciones. Y segundo, que garanticemos el uso que se va a dar, lógicamente que no se le dé un mal uso, ¿no es cierto? Y ahí lo puede certificar tranquilamente. Entonces, todo tipo de producto agropecuario que vaya a ser de consumo humano es certificable. No se confundan a veces en el mercado ustedes van a ver insecticidas, fungicidas, herbicidas que dicen verde o orgánico. No, no todos los insumos verdes o de etiqueta azul pueden ser utilizados en producción orgánica y no se puede certificar eso porque ¿quién consume un insecticida? No, entonces como la norma no lo contempla no lo podemos certificar. Entonces, todo tipo de cultivo a excepción de productos de la caza y de la pesca no son certificables. Entonces, vamos, ¿las normas para qué se crearon? Como en todo el mundo hay viveza criola y en Europa tampoco es que son santos, también hay algunos que son medios despiertos. Entonces, cuando comienza este tema de la producción orgánica comienza con una filosofía, con un principio de tener un producto sano sin aplicaciones de químicos. Cuando esto comienza a desarrollarse coge muy buena acogida, muy buena preferencia este tipo de productos. Entonces, el vecino también dice, no, yo también entonces digo que soy orgánico y por ahí asoma uno y otro y todo el mundo quiere ser orgánico, sin serlo. ahí se crea la necesidad de normatizar y de que haya un ente que controle y regule eso y que no todo el mundo pueda etiquetar y comercializar su producto orgánico, sino solamente aquel que cumpla con la norma. Entonces, el objetivo de la norma ¿qué es? Es asegurar la competencia leal entre productores, entre operadores de producción orgánica, que el vivo no trate de sacar ventaja produciendo convencionalmente y queriendo vender como orgánico. Lo que pasa es que en agricultura orgánica usted no va a encontrar un producto, no va a encontrar una actividad que controle o que elimine la plaga. En agricultura orgánica tenemos que aprender a convivir con ciertos niveles de plagas. ¿Por qué? Porque aún la plaga es necesaria. ¿Qué pasa si no hay la plaga? Entonces, desaparecen los benéficos, desaparecen la fauna que controla, que regula. Agricultura orgánica es el equilibrio, no es aquí como que, por ejemplo, en el mundo solo debemos vivir la gente honrada y la gente sana o la gente santa, no, el mundo está hecho para vivir gente buena, gente mala, siempre y cuando nos mantengamos en cierto equilibrio. Entonces, la agricultura orgánica no es que tenemos que a todos los malos desaparecerles, tenemos que saber regularlos, controlarlos y aprender a vivir en cierto nivel de equilibrio. Entonces, ¿qué sucede con la mosca de la fruta? Que no, la actividad del trampeo o la actividad del control microbiológico tiene que ser sumado con actividades de manejo, si no hay actividades de manejo, mal vamos a poder bajar, no desaparecer, bajar, ni en producción convencional hemos desaparecido las plagas, sino porque seguimos fumigando las convencionales, si hace rato hemos metido cuantos bombazos y siguen ahí las plagas, entonces, ese equilibrio, señores, el rato que se rompe el equilibrio en agricultura orgánica, usted tiene que acudir a ciertos insumos o productos fuertes quizás como una parte de la estrategia para volver al equilibrio. Entonces, nada, simplemente es para asegurar una competencia leal y para proteger los intereses principalmente de los consumidores. Si nos ayuda con el micrófono, por favor. En el caso que estaba hablando, por ejemplo, el moroco y la rancha, son enfermedades que pasan del tope o del equilibrio que está, el orgánico está más propenso, ¿en qué momento se podría controlar eso de forma orgánica, lo que corresponde al moroco y la rancha? Ya, ¿cuándo el ser humano está más propenso? ¿Cuándo está débil, cuando está anémico, cuando no? A ver, ¿qué pasa si se casan un par de matricillos feos, negritos, enanos y de pronto queremos tener un producto grande, colorado, blanco? No, por eso es que le decía, ustedes tienen que trabajar primero en los aspectos preventivos, ¿y qué significa trabajar en el aspecto preventivo? Seleccionar un buen material genético, seleccionar lo mejor de lo mejor, con la mayor resistencia, lo más grandecito, lo más guapo, lo más que ustedes quieran, tienen que seleccionar, entonces, comienza por allí, tienen que seleccionar un buen suelo, ¿sí? No es que porque es, a veces la gente decía, la quinoa es un cultivo rústico y puede sembrar, no, tienes que darle el mejor suelo, un suelo fértil, un suelo mullido, un suelo, un suelo de buena calidad para que ahí pueda ser una buena quinoa, tienes que seleccionar una buena época de siembra, tienes que saber, la lancha, tienes que saber gestionar la dirección del viento, la lancha, tienes que saber gestionar bastante la densidad, la lancha, tienes que saber generar bastante las labores agrícolas, la lancha, tienes que aplicar factores preventivos de insumos o de sustancias que le permita tener como un repelente o como un bloqueador para que no se le genere la lancha, entonces, la gente no entiende eso, siempre está pensando en el producto y el insumo a aplicar, si usted no hizo todas estas actividades previas, orgánicamente no le va a sacar ese cultivo, uno de los cultivos más difíciles de producir orgánicamente son las papas, porque es muy propenso a este tema de las lanchas, pero principalmente porque no se sabe gestionar, con buena variedad, con buen manejo, con un buen sistema de abonamiento de fertilización, si es posible sacar papas orgánicas, nosotros tenemos certificados acá tres proyectos de papas orgánicas y de papas nativas y que se exporta para Francia, que se exporta para Alemania, los niveles productivos quizás no serán similares a los convencionales porque todavía hay mucho que aprender de parte de este grupo de productores, pero van de a poquito saliendo, entonces tenemos que entender el principio de la producción orgánica y el principio de la producción orgánica es trabajar todo el sistema. Señor, una preguntita, quisiera saber si hay empresas transnacionales que están poniendo sus conocimientos a disposición de estas pequeñas familias que están cultivando o empresas peruanas que están cultivando productos orgánicos y en qué manera digamos pueden beneficiarse a todos, al norte, al sur, al centro, teniendo en cuenta que tenemos una logística terriblemente compleja. Ya, Perú tiene todavía la suerte, yo soy de Ecuador, ¿de Ecuador? Sí, yo soy de Ecuador, estoy acá desde el 2007 más continuamente, pero he venido al Perú desde el 2000, eso no quiere decir que no conozca, lo conozco muy bien y quizás mucho mejor que muchos peruanos porque me he recorrido con todo el país y hemos asesorado, hemos apoyado algunas cosas. Perú tiene la suerte de tener todavía un buen número de entes nacionales e internacionales que financian, cofinancian, apoyan en el tema de capacitación, ahí está la GTZ, el GIS, ahí está Beco, ahí está Cruz Azul, ahí está Caritas, hay varias organizaciones que están apoyando este sistema de producción orgánica, ahí está Chesby y tienen la suerte de que, aunque no sólo quiera reconocer, hay varios entes gubernamentales que ponen plata para que esto se desarrolle, ahí está Fincid, ahí estaba antes de Inca Agro, ahí está Promperú, ahí está el Disertur, ahí está el Ministerio de Agricultura, ahí está el Iñab, lo que pasa es que nosotros mismos también a veces no les hacemos trabajar o a veces les desobligamos que trabajen, porque capacitaciones a un buen número de gente nunca le ha faltado, la pregunta es ponen en práctica, la pregunta es prueban, hacen lo que se les dice, no, entra por acá, sale por acá, aplaudieron, comieron, se fueron y no practicaron, entonces es sólo un gasto, yo he visto la experiencia por ejemplo en Perú, en Banano, en Piura, Zuliana, cuánta plata se ha invertido en capacitaciones y hasta ahora el productor ha avanzado, si ha avanzado, ha avanzado poco, ¿por qué? porque nos falta educación, nos falta cultura, nos falta ambición, nos falta ganas de mejorar y las condiciones agroecológicas del Perú son tan buenas, son tan propicias para una producción orgánica, que al no existir necesidad, nosotros no nos esforzamos por querer aprender más, por ser más competitivos, yo cuando venía en el año 2000, me tomé de Adred, Olturza, desde Tumbes hasta acá, todo desierto, todo, todo desierto, por ahí uno que otro pueblo y yo decía en esa época, oye, ¿por qué yocito les pudo haber castigado tanto, todo arena, todo seco, todo este? Hoy vuelvo a ir, uva, palto, mango, no, y qué envidia, ¿sí? Las condiciones agroecológicas están dadas, lo que nos falta es decisión, capacidad de inversión, ¿sí? Capacidad de inversión, asociatividad para algunos, porque las empresas que tienen platita están haciendo plata, ¿sí? A nosotros no sabemos trabajar asociativamente, ¿sí? Ahí nos falta para que los pequeños y los medianos también podamos hacer billete, ¿sí? Yo he visto cómo han fracasado, no tengo problemas de hablar, por ejemplo, Copaín, ¿sí? Había un gerente cuando conversábamos, iniciamos cuando estaban malas cosas, ¿sí? Estaban suspendidos y todo, Bonifaz, queremos trabajar con Kiwa, ABCS, ¿sí? oye, pongámonos en la meta el reto, primero calificas de orgánico, luego te vas por GlobalGad, luego vas BPM, luego vas Hazard y vamos a ir por ISO 9001 y cuando dije ISO 9001 el gerente me dijo, Bonifaz, tú estás enseñado a trabajar con los grandes y esto y las ISO 9001 es para los grandes, para los que tienen plata, no, no, tú que no tienes plata necesitas asegurarte, ¿sí? Tú tienes que aplicar ISO 9001 y ahí van avanzando, comenzaron a exportar directamente, el 70% de su producción se exportaba directamente, ahí comienzan los conflictos, ¿no? Hay gente que con razón o sin razón es que se está robando, es que ya está muchos años, es que pasa esto, hay que sacarlo, ¿sí? Lo sacan a alguien que ya sabía el negocio, lo sacan a alguien que estuvo desarrollando y sacando resultados y pusieron a probar nueva gente, hacia abajo, ¿sí? Tantos años de conocimiento, experiencia a la basura, ¿sí? Pues Rita, un favor, más tardecita reparte unas cuantas tarjetitas, usted me escribe al correo electrónico y yo de alguna manera voy a aprovechar las amistades que hay por ahí para que vaya alguien y les comparte el sistema de producción orgánica de quinoa, de maíz o de este, ¿no? con toda confianza, usted me escribe y hago las gestiones para que le apoye, ¿sí? La certificación ¿para qué es? Para tratar de comercializar orgánicamente, ¿no es cierto? Pero usted un pequeño productor con una hectárea de quinoa que produzca 30 quintales de quinoa en el mercado de la agroexportación no es nadie, ¿sí? No vale la pena certificar una hectárea de quinoa de manera individual, si fuera un productor de 50, de 100 hectáreas, entonces sí vale la pena invertir en una certificación, ¿por qué? Porque con 50, 100 hectáreas yo ya puedo tener un contenedor y con un contenedor en el mercado puede ser que me paren bola, que me tomen en cuenta, ¿sí? Por eso es que para el pequeño y mediano agricultor si no se trabaja en su capacidad socio-organizativa, ellos no tienen opción en un mundo competitivo. Pregúntenles a los bananeros en Zuliana, pregúntenles a los quinoeros en Puno, en Ayacucho, en Andahuaylas, asociativamente pueden funcionar, solo el mercado los come, ¿sí? A lo que usted dice, mi estimado señor, entonces, ¿qué comparación haríamos con Chile? Que ellos sí tienen asociaciones y exportan en grandes cantidades toda clase de verduras y frutas, claro que a un precio superior. Así es, verá, aunque parezca así la verdad, Chile más funciona individual, nosotros la mayoría, el 95% de los proyectos que certificamos son fincas privadas particulares de tres, de cuatro, cinco hectáreas, ellos trabajan en cambio en el plus, que es calidad y que es agroindustria, ellos saben darle el valor agregado, es un proceso que Perú está comenzando y ha comenzado por ejemplo con el chocolate, ha comenzado con el tema de la quinoa y es parte del proceso, ¿no? A nivel privado, a nivel privado, o sea, en Chile no va a haber las ONGs que hay acá, en Chile no va a haber la ayuda del Estado que hay acá, ¿sí? Acá y no está mal, está muy bien. A ver, yo les voy a comentar una anécdota, no les voy a contar el nombre del santo, algún rato yo trabajé para un instituto evaluando proyectos de factibilidad, hay que financiar un millón y medio de dólares para tal cosa, oye, pero si ese pana lo que más tiene es plata, ese amigo es lo que más tiene plata, con paciencia el director se sienta, ¿no? Tómenos un cafecito, hermano, ¿sí? Este proyecto para ser ejecutable necesitamos tres millones y medio, de lo cual nosotros vamos a poner un millón y medio y la empresa privada va a poner dos, dime qué obsesión, qué proyecto puede poner dos millones de dólares, tienes razón, es el único socio, hay que regalarle plata, ok. Armando, uno, por la factibilidad, segundo, ¿tú crees que esa uva va a quedarse encerrada en esas tres, cuatro paredes? No, ¿quiénes utilizan esa uva ahora? Todos, ¿cuánto exporta en uva Perú? Eso es inversión, ¿sí? Entonces, valió la pena, aprovechando que estoy con los amigos de Perú y a veces me cuestionaban, ¿no? Hay que traer a los importadores y hay que darles a veces vuelo, a veces hotel, a veces ruedas de negocio y todo, ¿sí? Pero ellos lo que más tienen plata y van a venir a hacer plata, es el cuestionamiento común y corriente, ¿sí? Pero si de eso sien que venga a iniciarme cuántos milloncitos de negocio, no creen que está más que justificada esa inversión, está allí, ¿sí? Entonces, nosotros, si vamos a seguir pensando que el papá gobierno o que la mamá ONG tiene que darnos plata, nos volveremos de aquí a ver en 10 años y seguiremos con el mismo problema. Nuestro destino y nuestras oportunidades dependen de nosotros, no dependen ni del gobierno, no dependen ni de la ONG, sino de nosotros. Yo soy el que necesito comer y yo tengo que arriesgar, invertir, tomar decisión, capacitarme, conocer, explorar el mercado y poder invertir, ¿sí? Y qué mejor si es de manera asociativa, si ustedes son pequeños o micros productores. ¿Cuántos? Ya, perfecto. Señores, de verdad, a mí me hubiese encantado avanzar un poquito más con ustedes, pero este tiempo para mí ha sido muy precioso, ¿sí? Mi nombre es Armando Bonifaz, trabajo para Kiwa BCS, ese castorcito que ustedes ven allá es nuestro logo y el logo amarillo es el logo de BCS. Encantados de la vida de recibir inquietudes, preguntas, requerimientos de parte de ustedes, un placer y un gusto haber compartido con ustedes. Un yo solo pay y hasta una próxima oportunidad.